Música Lo está cubriendo, se cae el jugador Le da un buen pase Kevin, Kevin, Kevin ¡Lobos! ¡Lobos! ¡Qué buen jugador! No sabemos qué sacó Y le sacó tarjeta roja al jugador Música 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 Mientras el equipo Lobos le tira Y va con... ¡Johnny! 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 ¡Va a robárselo! ¡Pero no pudo! Al parecer... ¡Penal! ¡Penal! Música 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 Música